Con cortes de ruta en distintos puntos de la provincia, entre ellos este en camino del Perú a la altura de la Cartujana, jornaleros del Citrus expresaron sus reclamos y necesidades. Explican que ante la finalización del programa Interzafra, necesitan que se han extendido los pagos y que junto a esto se sumen asistencias sociales y escolares para la familia de los trabajadores. Porque el gobierno no da ninguna respuesta de los planes, porque no hay temporada todavía, no pasa nada con la temporada, estamos por ese reclamo del plan nacional y provincial. He tenido una cita en el gobierno la semana pasada y no nos dieron ninguna respuesta de nada. ¿Qué es lo que piden ustedes? Mercadería por empezar, porque a todo lo que le dan la tarjeta alimentar se le cortó eso. Le pedimos mercadería de alimentos para su gente, para sus hijos, para los familiares y escolares para que puedan mandar a sus hijos a la escuela y no nos dieron ninguna respuesta. ¿Tuvieron plan Interzafra cuando finalizó la... Estuvimos dos meses del provincial, hemos tenido ahí, y ahora le queremos una ayuda que nos den porque todavía no hay temporada. Encima ya están diciendo que no va a haber temporada y si es que hay va a haber dos meses y nada más. Estos reclamos también se hicieron extensivos a la entidad gremial del sector, UATRE, por entender que tampoco da las respuestas que necesitan. Nosotros con nosotros ellos no van, directamente nosotros se defendemos entre nosotros porque ellos se yendo en los bolsillos ellos y a nosotros no nos dan pelota, diciendo la disculpa de la palabra. Pero ellos con nosotros no se comunican, con la gente tampoco, con la necesidad de la gente ellos no lo están. ¿Y usted de qué sección son? ¿De qué zona son? De Tafis Viejo. Somos de acá porque hay cortes en varias partes, en Acheral, en Concepción, hay partes en varias partes. Tafis Viejo y Villa Carmela. Tafis Viejo y Villa Carmela. Entonces, todo esto es para pedir la ayuda para la gente que trabaja en negro, porque no tiene nada. Entonces, eso, en negro. Son limoneros que trabajan en negro. Por eso es que pedimos que nos ayuden con la tarjeta alimentaria, los kits para los niños de la escuela y con los planes sociales, digamos, para la gente. Nos prometieron los kits escolares, los alimentos para los hijos de los trabajadores, para las familias del limonero, del gobierno, me prometieron, firmaron. El secretario de la Casa de Gobierno nos atendió la semana pasada y no le dieron ninguna respuesta. Me dicen que no tienen mercadería para darle a la gente. Y yo estoy sabiendo, como yo le he dicho a él, que ahora por las votaciones, con eso ellos la compran a la gente. ¿Cómo no ayudan a esta gente que trabaja en negro y que no tiene cómo sobrevivir?